Y esta es una muy buena noticia porque hace un momento en nuestro noticiero reportábamos la desaparición de un niño de 12 años en Simoca que era intensamente buscado con rastrillajes, especialmente en la zona conocida como Los Puestos. Bueno, tenemos que decir que apareció Rogelio. Ahí está, tapado su rostro, pixelado, pero está con los efectivos policiales que lo encontraron. 12 años tiene este chiquito, a quien apodan Piqui, fuera parte de una familia numerosa, tiene seis hermanos más. Como escuchamos hace un momento, el padre ayudaba en la recolección de vidrios, de cartón. La feliz noticia de que apareció sano y salvo. Allí está Piqui Rogelio, de 12 años de Simoca, quien fue encontrado hace tres días que no se sabía nada de él.